La roca del chuchón, gloria al bravo pueblo que chupo lanzó, la ley respetando también su chuchón. Abajo cadena, abajo cadena, gritaba el Señor, gritaba el Señor, y el pobre en sus ojos a libertad y dió, a este santo nombre, templo de favor, que vive el egoísmo, que otra vez cruzó. A este santo nombre, a este santo nombre, templo de favor, que vive el egoísmo, que otra vez triunfó. El egoísmo, que otra vez triunfó. Gloria al bravo pueblo que chupo lanzó, la ley respetando la de tu honor. Gloria al bravo pueblo que chupo lanzó, la ley respetando la de tu honor.